¿Qué tal amigos de Coster World MX? En esta ocasión les traemos una recreación, hace muchísimo que no hacemos recreaciones de montañas rusas, sin embargo pues creemos que el inicio de esta época dorada de montañas rusas hacía falta recrear una montaña rusa la cual comentamos que es innovadora y bueno ya casi acaba la construcción como tal aproximadamente les traeremos las fotos y los videos de la nueva montaña rusa de Pekoma en Vidanta World. Y esta montaña rusa el elemento innovador que implementa es un... le llaman switch tourneable que es como básicamente un lift como el de Expedition Everest pero en lugar de que digamos que haya un switch atrás que cambie la vía todo el lift o gran parte del lift rota. En No Limits pues no tenemos como tal esa opción de rotar sin embargo tenemos la opción de trasladar que es la que utilizamos para demostrar más o menos cómo funciona este sistema de switch tourneable. Obviamente imagínense que en lugar de que se traslada rota tantito pero básicamente es el mismo concepto. Inicia el recorrido hacia adelante, llega a esa parte del lift, se frena, hace un cambio de vía y se va hacia atrás dando un recorrido pues hacia atrás no tan largo. Pero bueno sin más preámbulos les dejamos este video con toda la recreación de esta montaña rusa de Vidanta World la cual seguramente ya está concluida y así va a ser. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, aquí también les dejamos como que la parte de cómo funciona, un pequeño timelapse. está en cámara rápida, en 1x4 para que vean más o menos como funciona este sistema, la verdad es que la montaña rusa nos gustó mucho hacerla aprendimos cosas nuevas en Olimits que hace mucho no se ocupaba y pues no sé, que opinan ustedes de este nueva montaña rusa de Pidanta World la verdad es que no es la primera del mundo quizás por la fecha en la que vaya a abrir dado que en otro parque se construye una montaña rusa similar solo que es en lugar de tener dos vías tiene tres entonces es un poco diferente pero funciona con el mismo concepto de la plataforma que rota, el lift básicamente, que rota entonces pues la verdad es que este nuevo tipo de montaña rusa es bastante innovador en México y vamos a ver que más sorpresas nos trae Bekoma y otros parques de diversiones como Six Flags México una vez que anuncien sus novedades y también falta ver la otra montaña rusa de Bekoma la cual va a ser Lounge en este momento pues como tal no hay todavía montaña rusa sin embargo creemos que en la parte en donde están poniendo la cimentación junto al globo ahí sea el lugar en donde la coloquen así que muchas gracias por vernos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!